Hola a todos, mi nombre es Casalio Marín y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy vamos a hacer el Ice Bucket Challenge. Es un reto viejísimo, pero pues, estamos todos ni por mí, no tenemos nada que hacer. Así que vamos a hacer el reto. Bueno, los dijeros ya se me dio, ya los de tres le voy a poner dos más, esperenme. ¿Dos más? O sea, ¿qué te está dando? ¡Ay no! ¡Qué horrible! Ah, esperen que no los de. Dos para cada uno. ¿Eh? Ya llevamos cinco. Dos para mí. Y dos para para mí. Maripo, ¿les asegura de que no? Sí. ¡Ay, espera! Yo me quito la cadena. Voy a faltar el pelo porque soy una baliza loca. Ay, Catalina, después de esto que nos vayamos, pues, toca. Ay, ok, niños, esto es por él. Yo no quiero, pero, bueno. Ok. Como María la invitada, María va primero. ¡No, Cata! Para todo el mismo tiempo. Ok. Ok. No, pero tú me lo tienes que echar a mí. Ay, ¿cómo hacemos? Pues, está, entonces. ¿Verdad? ¿Listo, María? Ay, no, Catalina. Voy a morir. Tienes esto mientras que me acabo. Listo, María. Agáchate. Uno. Dos, tres. ¡Ela! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Me toca, me toca! Sin pensarlo, sin pensarlo. Uno. Dos, tres. ¡Mami! ¡Ela! ¡Ela! No, pero que si no nos mojamos. Vamos por otra, esperemos. ¡No, Cata! ¿Qué te está pasando? Bueno, listo. ¿Y este segundo? ¿Tu primero? ¡Ay, no! ¡No, chavada! No, tu primero porque a mí me acabaron de mojar. ¡No! ¡Han calcado! Porque tuviste la... ¡Ah! No, no, no. Hacia aquí. No, Cata. ¡Qué violencia! Espérate que yo... Ya estamos mojadas, ya da igual, ¿no? Uh-huh. Por el frente, espérate. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, casi! ¡Mami! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Mami! Si preguntan estas rayas era de una competencia que estábamos haciendo. ¡Oh, Popó! ¡Cristió un hielo! Entonces, pongamos el al tuyo. ¡No! ¡Eso! ¡Popó! ¡Eso se pasa por último! ¡Popó! ¡No, esto no me importa! ¡No, Popó! ¡Ay! ¡Uy, no, quieto! ¡Uno tiene un pelo ahí! ¡Listo, listo, listo! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno! ¡Este fue un buen video! Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y comentar. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Besos! ¡Dos, dos títulos! ¡Ah! ¡Vale! ¡Dos, dos títulos! ¡Dos títulos! ¡¿Por qué nos vemos en el desmantito? ¡Né, todo esto! ¡Ahora lo she oído! ¡No, no! ¡Agua con hielo, mañadina! ¡Si señora! ¡Miko Kaspuráig! ¡Ah! ¡Vea! ¡Oh! ¡Buén! ¡Le damos la cámara! ¡Dos títulos! Hola, ¿y su mamá de rato de fe? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Quién va a ir un momentico a la clínica ahorita, abuelo? Chao. ¿Qué chau? Pues chao. Bueno, le pago ahí trajo ropa de puesto. Bueno, la primera rebría de con agua helada. Pero los pies, fíjense, y después me voy a ir con su mamá. Ay, Pablo, un abracito. Ay, papá. Ay, papá.